Este video es sobre el Loshon Koidesh, la lengua santa, el hibrid, el hebreo, a pedido de Michoel, un usuario de YouTube. Ahora bien, algunas ideas primero. El Loshon Koidesh, la lengua santa, es diferente totalmente del resto de los lenguajes. Todos los lenguajes que existen hoy en día son, en hebreo se dice, eskeimim. Fueron puestos de común acuerdo. Se juntó un grupo de gente en un lugar, en una época determinada, y estuvieron de acuerdo en que un objeto determinado se lo denomina de una manera determinada. En la zona de España dijeron mesa, en la zona de Inglaterra dijeron table, y así sucesivamente en todos los lenguajes que se usan hoy en día, cada uno con sus evoluciones, etc. El hebreo es diferente de esto. El hebreo, nuestros sabios cuentan que es el lenguaje con el cual Dios creó el universo entero. Y por lo tanto es un lenguaje que vino de arriba, por así decir. Incluso vemos en la Torá que Dios le muestra al primer hombre cada criatura, y al primer hombre les pone nombres. Uno podría pensar, bueno, eligió un nombre que se le ocurrió. Al toro le puso Shor en hebreo, a la vaca le puso Para en hebreo, y así sucesivamente, cualquier nombre que se le ocurría. Y la realidad es que no es así. Nuestros sabios en la mística judía explican que las letras que componen el nombre de cada objeto, las letras en hebreo que componen el nombre de cada objeto, son la energía vital de ese objeto. Entonces la sabiduría del primer hombre era observar el objeto y ver con qué letras Dios está creando ese objeto, y automáticamente revelar esas letras, y ese es el nombre, en forma automática, ese es el nombre. Él veía esas letras, nosotros vemos un objeto. Lo que él veía era las letras de la palabra de Dios creando ese objeto, y revelaba el nombre que ese objeto podía tener. Esto es en general el hebreo que se llama Lashon Kodesh, la lengua santa, y hay varias razones por las cuales se llama Kodesh. Nachmanides Ramban trae una de estas ideas, porque en el Lashon Kodesh no hay una palabra específica para los miembros del hombre, la mujer, etc. Por eso es Kodesh, por eso es santo, esto es por lo menos una idea. El punto es que es un lenguaje muy especial, por lo tanto uno tiene que tener el enfoque adecuado cuando se siente estudiar este lenguaje. Yo no soy un maestro de Tik Tok, no soy un maestro de lengua, no soy un maestro de gramática en el hebreo, ni nada por el estilo. Yo solamente voy a transmitir algunas de las ideas que yo sé, sobre cuál es la pronunciación específica que yo uso. Como ya expliqué en otro video, hay varias pronunciaciones diferentes, yo no estoy acá diciendo cuál es la correcta y cuál es la incorrecta, simplemente transmito la que yo uso, que es la típica pronunciación Ashkenazi, de la zona de Rusia, Ucrania, porque hay otras pronunciaciones Ashkenazi, también Polonia, Hungría, etc. Esta es la que yo uso en particular, la que se usa en general en Javad. Ahora vemos en la pantalla las letras del abecedario hebreo, yo no voy a leer todas las letras porque esto va a ser un video terriblemente aburrido, y también vemos lo que se llaman nekudot, lo que se llaman los puntitos que nos indican las vocales, en el hebreo no hay vocales como en el español. Entonces voy a hacer el ejercicio, digamos, con una sola letra, mostrando primero estas, digamos, vocales, puntitos. El primero se llama Komatz, Patoj, Tzeire, Segoil, Shgo, Hoilom, Jirik, Kubutz, Shuruk, Los últimos tres suenan exactamente igual que aquellos a los cuales se parecen. Jatav Komatz, Jatav Patoj y Jatav Segoil. Cada una de estas puntuaciones suena como la primer sílaba de su nombre. Por ejemplo, el Komatz suena O, Patoj suena A, Tzeire suena EI, como si fuese una E y una I latina en el castellano. Segoil suena E, Shwa es diferente, en un ratito lo vamos a estudiar, es más complicado. Hoilom suena OI, como una O y una I latina. Jirik suena I, Kubutz y Shuruk, ambos suenan U. Vamos a hacer el ejercicio con una letra, la letra Alef, es la primera letra. Komatz, Alef, O. Patoj, Alef, A. Tzeire, Alef, EI. Segoil, Alef, E. Shwa, ya dijimos que es diferente. Hoilom Alef, OI. Jirik, Alef, I. Kubutz y Shuruk, Alef, U. Ahora bien, algunas reglas por lo menos para entender el Shwa. Hay montones, y de vuelta yo no soy un profesor de este tema en particular, simplemente cinco reglas fundamentales. Vemos en la pantalla estas cinco reglas y algunas letras en hebreo. La primera regla es cuando un Shwa está al comienzo de una palabra, suena. Se llama Shwa-na. Na significa que se mueve, suena, entra en contraposición a Shwa-naj, tranquilo, por así decir, que no suena. La primera palabra que vemos ahí se lee Le-oilom. Abajo de la Lamed hay un Shwa, y suena Le-oilom. Cuando el Shwa está al comienzo de una palabra. La segunda regla, cuando tenemos dos Shwa juntos, el primero es un Shwa-naj, y por lo tanto no suena. El segundo es un Shwa-na, y por lo tanto sí suena. La palabra que está en la segunda línea, por así decirse, lee Kas-pejó. El Shwa abajo de la Samach no suena Kas. El Shwa abajo de la Pei sí suena Kas-pejó. La tercera regla es bastante más complicada. De Gimel de Gdoila, Tnuag-doila. Hay diferentes puntuaciones, ya las vimos, Komatz, Patach, Tseir, etc. Hay algunas que se llaman grandes, y otras se llaman pequeñas. Entonces, cuando el Shwa está tras una Tnuag-doila, suena como Shwa-na, tiene sonido, por así decir, suena como una E, pequeña. Pero me parece que es demasiado complicado explicar todas las Tnuag-es, cuál es grande y cuál es chica. Ahora vemos una pequeña imagen en pantalla que nos muestra las Tnuag-doil-es, las grandes y las chicas. La regla quedará para otro día, entender cada una de ellas. Dalet, la cuarta regla es Dogeish, cuando una letra tiene un Shwa, y además tiene un puntito en su interior, ese puntito se llama Dogeish, que Dogeish quiere decir énfasis. Entonces, el Shwa que está bajo esa letra suena, Shwa-na. En la pantalla vemos Dib-beru, no es Dibru, Dib-beru. Y la última, Adoy-mois, cuando hay dos letras que son iguales, la misma letra en una palabra, y una de ellas tiene un Shwa, ese Shwa suena. Como vemos en la pantalla, Hin-ne-ni. Si no sonace ese Shwa, diríamos Hin-ni, que no tiene sentido, está mal dicho, Hin-ne-ni. Ahora bien, un punto más, para terminar la idea, con las pronunciaciones. La clásica pronunciación Ashkenazi, de los Hasidim en general, pero la clásica pronunciación Ashkenazi, tiene por así decir una deformación de donde va el acento, entre comillas, en el hebreo no hay acentos. Pero, ¿cuál es el énfasis en la palabra? Existen dos énfasis en el hebreo, Mile-ra o Mile-eil. Mile-ra significa que, por así decir, el acento, el énfasis, está en la última sílaba de la palabra. Mile-eil significa que el acento, entre comillas, el énfasis, está en la anteúltima sílaba de la palabra, o a veces en la primera. Mira, entre los Hasidim, se suele hablar en forma de Mile-eil, o sea, poniendo el acento antes del final de la palabra. Jojma, Malhus. Pero cuando uno lee la Torah en la práctica, tiene que tener extremo cuidado de dónde está el énfasis en la palabra, porque en general, es al revés de lo que uno dice en la pronunciación. Por ejemplo, Malhut, es la pronunciación correcta, o Malhus, y no Malhus. Otro punto, aquellas letras que tienen un Dog-age son más fuertes, tienen un énfasis, y aquellas letras que no tienen Dog-age son más débiles. En la diferencia se ve, vemos en la pantalla las letras de la besedad, hay una vez más, la diferencia se ve, por ejemplo, al comienzo, Beis, o Beis, como si fuese B larga, Beis, con énfasis, con Dog-age, B corta, Beis. Kof, Hof. Pei, Fei. Y, una de las más clásicas, al final de todo el abecedario, Tof, cuando tiene énfasis, Sof, como si fuese una S, Sof, cuando no tiene énfasis. Por eso decimos Malhus, Aleph-Beis. Mientras que en el hebreo moderno, digamos, se dice Aleph-Bet, pero nosotros decimos Beis. Estas son algunas de las reglas más básicas en la lectura y esto se puede aplicar a cada una de las letras para saber y poder pronunciar con la pronunciación clásica Ashkenazi de estilo rusa, ucraniana, etc.